Hola a todo el mundo, nos habéis preguntado mucho por ello, así que aquí está, el calendario solidario de Fundación Santiago de Eurovegan 2024. Este año hemos ido con retraso, la verdad, normalmente lo tenemos mucho antes, pero bueno, ya sabéis que la situación de este año no es la de otros años, nos han desahuciado, tenemos la mitad de santuario, estamos en media campaña, estamos sin accesos, hemos tenido muchísimo trabajo, muchísimos problemas, no hemos seguido hablando mucho de los problemas que hemos tenido con la capital. Pero bueno, la situación es muy... pero estamos hacia el tono posible, y bueno, aquí está el calendario, por fin lo vamos a llevar este fin de semana a la Vega Nagal, que es en Madrid, y a partir del lunes empezaremos ya a venderlo online, para que todo el mundo lo podáis tener. Comprando el calendario nos ayudáis a seguir salvando vidas, pero sobre todo ahora a poder cambiar de terreno, y bueno, a que, ya sabéis, a solucionar la situación tan complicada que tenemos. Os enseño un poquito el calendario. Bueno, la portada también es muy bonita, Ivana y Arianna. Esta foto la hizo Sofía, es muy bonita, es de esa manera. Nos la habéis pedido que tuviera lo que es el calendario más grande, entonces hemos cambiado un poco el diseño, la foto aquí y la historia de aquí, y un montón de espacio aquí, para anotar y para todo lo que queráis. Entonces, se cuelga así el calendario, vale, aquí tiene un agujerito, súper chulo, la verdad. Marco, ¿eh? Este año lo hemos hecho un poquito especial, un poco diferente. Entonces, hemos cogido, bueno, las fotos más bonitas que ya habíamos publicado, y los habitantes, bueno, historias especiales que hemos tenido este año. Entonces, bueno, Bellata Cartaña, por supuesto, también hay algunos que ya no están, pero que queríamos recordarles, como Violeta. Y Fresno, que también. Bueno, y Sabanero, que está en la portada, pero repite, Sabanero repite. Tambor y orejas, bueno, es muy bonito. Marius, a ver, Marius es tan grande como hemos tenido que recortar. Bueno, para respetar esto, pues bueno, hemos tenido hasta un ajuste y tal, pero el calendario es súper bonito, nos vais a ayudar un montón. Estoy acabando de pasar con Isabel, y aquí, fijaros, un resumen de todas las fotos. Está lleno de detallitos, la verdad. Está súper bonito. Ya sabéis que nos ayudáis a seguir salvando vidas, nos ayudáis con la campaña, y es súper bonito. Quería grabar el vídeo con algún habitante, pero bueno, con el viento que hace, están ahí, muy esto, y está costando, es el quinto intento, así que he decidido grabarlo así. Pues eso, ya está disponible, ya lo tenemos, estará en la Vega Nagal, en nuestro puesto, si no lo buscáis, llevaremos un montón de calendarios para que nadie se quede sin. Y luego, empezaremos ya a venderlos online, podéis escribirnos a info.org para preguntarnos, cualquier duda, y nada, que estamos muy contentos, y muchas gracias por venir.